Vigentes comunitarios encabezados por el sacerdote Rogelio Cruz marcharon en el municipio de Gima, abajo en La Vega, reclamando que se cierre una mina de la que están extrayendo materiales que no han sido controlados por medio ambiente y que están a pocos metros del río Gima. Los manifestantes salieron desde el parque, marcharon por varias vías y terminaron en la entrada de la mina con pancartas y vociferando, Gima no se vende, Gima se defiende. El daño ecológico que va a producir a la entrada del pueblo de Gima, esta explotación de esta montaña. Por lo tanto, los daños lo va a producir. Segundo, el permiso, ¿quién dio el permiso de esta explotación? Las autoridades, aquí va a ser una vigila permanente, ¿no verás? Porque no nos vamos a llevar material. Ya lo dijimos ahí en el puente, ¿cómo están desplavando el río? Según denuncian, supuestamente la extracción de materiales se hace bajo el consentimiento del alcalde de Gima, abajo y del Distrito Municipal de Rincón, el director del Distrito Municipal, Lenin Gil y Chepe Batista, respectivamente. Establecen que no van a permitir más abusos contra los recursos naturales de la zona.